Martín Lutero, la protesta de los príncipes. En 1529, la segunda dieta de espira se convocó aquí mismo. La primera había tenido lugar en el año 1526 y había dado a cada estado plena libertad en asuntos religiosos. En 1529, todos los príncipes alemanes se reunieron aquí, junto con los representantes de la Iglesia. El deseo de la Iglesia era aplastar la herejía de la Reforma, en principio por medios pacíficos, pero también usando toda la fuerza, si fuese preciso. Una de las propuestas fue la de detener las conversaciones. El estado que estaba a favor de la Reforma se quedaría como estaba, pero los estados que no la habían abrazado ya no podían cambiar. Si este dicto se aplicaba, la Reforma ya no podría extenderse donde aún no era conocida. Tampoco se hubiera podido establecer de forma sólida allí donde había comenzado. El asunto clave que estaba en juego era la libertad de conciencia. Se reunieron para decidir qué hacer con esta propuesta. Sobre la mesa había asuntos de máxima importancia para el mundo. ¿Tenía Roma el derecho de coaccionar la conciencia y prohibir el libre estudio de las Escrituras? Los allí reunidos miraron atrás a la historia reciente y contemplaron el gran sacrificio que muchos habían hecho para conseguir las libertades que hoy tenían. Esto contrastaba con la restricción de las libertades civiles que los papistas proponían. Y los príncipes dijeron, rechacemos este decreto. En materia de conciencia, la mayoría no tiene ningún poder. Entendieron que el papel del Estado era proteger la libertad de conciencia y que, al mismo tiempo, este era el límite de su papel en asuntos religiosos. En su respuesta, emplearon la palabra protesta. Es de aquí de donde sale el término protestantismo de hoy en día. Pero es importante que entendamos el trasfondo de este término para saber que es verdaderamente un protestante. Ellos dijeron que los principios contenidos en esta protesta encerraban la esencia del protestantismo. Se opusieron al abuso del hombre en dos áreas de la fe. En primer lugar, la intromisión de los magistrados civiles y, en segundo lugar, la autoridad arbitraria de la Iglesia. El protestantismo puso el poder de la conciencia por encima de los magistrados civiles y la autoridad de la Palabra de Dios por encima de la autoridad de la Iglesia. Rechazaron el poder civil en asuntos religiosos, animando a la gente, como en el libro de Hechos de los Apóstoles, a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos entendieron que el papel del Estado era proteger las libertades civiles y no forzar prácticas religiosas al pueblo. En nuestros tiempos hay una amplia desviación del gran principio protestante, la Biblia y solo la Biblia, como regla de fe y deber. Necesitamos tener la misma adhesión inquebrantable a la Palabra de Dios como la que se manifestó en esta crisis de la Reforma. Si estos príncipes se hubieran doblegado ante la presión y hubieran buscado disfrutar del éxito que habían alcanzado hasta aquel momento para asegurar el favor de las autoridades, el movimiento hubiera sido destruido. Se dieron cuenta de que había asuntos más importantes en juego. Desde entonces, creyentes de todo el mundo han disfrutado los beneficios de aquella decisión inquebrantable. Mientras el nombre de Martín Lutero es ampliamente conocido en todo el mundo, los nombres de estos príncipes son menos conocidos, pero su lugar en la historia es fundamental. Debemos entender verdaderamente lo que significa ser un protestante, entender la autoridad de la Palabra de Dios y la libertad de conciencia en asuntos de fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!